Jack, por favor, solo déjanos ir. Eso fue por simple, estúpida de mierda. Gracias por joder mi vida. ¿Qué haces, Jack? No le hagas daño. Hice todo lo que querías, te di lo que pediste. ¿Crees que puedes humillarme? No. ¡Estúpida! ¿Dónde está Christian ahora? Jack, no, man. Dijiste que no la matarías. No está muerta. Todavía no. Ya tienes el dinero, déjala, vámonos. ¡El dinero a la mierda es lo que menos me importa! ¡Cállate! Ayuda mía, Taylor. ¿Ana? ¿Ana? ¿Puedes oírme? Ana, respira. 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 Quédate conmigo, Ana. Ana. Mucho cuidado. Está embarazada. Espere aquí, señor Rey. Déjenos ayudar a su esposa. Espere aquí, señor Lean. A la vivienda, ¿Y entonces? Ver aparate aquí, amor? ¡A la vivienda! Fui grosero con ella, mamá. Quisiera borrar todas las cosas que le dije. Cariño, si en un matrimonio no hubiera equivocaciones, ninguno duraría más de una semana. Dile que lo sientes, de corazón. Luego dale tiempo. Creí que iba a dejarme. No, ella no. Ella es tenaz. Especialmente con las cosas que ama. Y en serio te ama, Christian. Tú lo sabes, ¿no es así? Sí, lo sé. Bien. Ay, mi amor. Anastasia. Llamaré al doctor Bartlett. Ana. ¿Cómo te sientes? El bebé. El bebé está bien. El bebé está bien. Muy bien. Tranquila. Mía, ¿está bien? Sí. Mía, está bien. Mía, está bien. Ven contigo. Solo me asusté. Quería que tu mundo comenzara y terminara conmigo. Así es. Christian, entiende. Tú eres toda mi vida. ¿Estás llorando? Bueno. ¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando? No pude. Jack me amenazó. ¿Qué pasó con él? Dime. Vivirá. No puedo creer que le disparara. Te viste punta de arriba. Liz era cómplice. Por chantaje. Se acostó con Hyde y él la filmó. Parece que lo hacía con todas sus asistentes. Qué imbécil. Sé que crees que serás un padre muy malo, Christian. Pero no. Este bebé va a amarte incondicionalmente. Así como amabas a tu madre. Solo tienes que perdonarla. No. No. ¿Por qué no se escuchaste?